Ok amigos, vamos a ver si es cierto que se borra esto. No lo creo la verdad, yo lo intenté en una hoja normal. Voy a poner una línea así para comenzar el nombre del candidato por el que votaré. Si pongo una línea puede ser tanto Bronco, como MIT, como Anaya, como AMLO. Ok, entonces hacemos esto y vamos a ver si se borra. Si, en efecto se borra un poco, pero no se borra tanto. Gracias. 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 Gracias.